Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Juego, Circo y Creatividad. El día de hoy aprenderemos a realizar malabarismo con objetos no convencionales, como por ejemplo, un martillo, un cucharón, otro cucharón, una espátula y esta hermosa brocha. ¿Y por qué no convencionales? Entonces ustedes se preguntarán. Bueno, comúnmente los artistas de circo, los malabaristas, ocupan estos clásicos elementos, como las pelotas, los pañuelitos, los platitos chinos, y estos objetos nos permitirán realizar ese tipo de malabarismo. Que a diferencia de la bolsa, los pañuelos o la pelota que tienen una caída muerta, este objeto gira en el aire y nos permite recibirlo. Vamos a hacer algunos ejercicios de aprendizaje básico para avanzar hasta los tres objetos. girar, que gire, y recibirlo con la mano derecha. Ahora, si usted es zurdo, lo trabajan con su mano izquierda. Y lanzamos y giramos. Recibo. Giro, voy a repetirlo. Fácil y simple para la casa. Ahora, lo haré con la mano izquierda para la gente que trabaja con su mano izquierda. Entonces, up, up, simple. Si lanzo con mi mano derecha, recibo con mi mano izquierda. Si lanzo con mi mano izquierda, recibo con mi mano derecha. Y esto sería así. Un ejercicio simple, que es muy parecido a cuando trabajamos con las pelotas. Lanzar, recibir, lanzar, recibir. Otra dificultad. Lanzo. Me toco una parte del cuerpo y recibo. Lo haré hacia este otro lado. Y lanzo, me toco, recibo. Lanzo, me toco, recibo. Lanzo, me toco, recibo. Lanzo, me toco, recibo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace ese loco ahí en la cámara tocándose las orejas? No es locura, es un ejercicio para poder avanzar hacia los dos objetos. El lanzar y luego tocarme, y específicamente el tocarse una parte del cuerpo, representa el lanzamiento de un segundo objeto. Estos ejercicios los vimos en el primer capítulo con el trabajo con las pelotas. La idea es hacer un gesto que dé un tiempo y reemplace el lanzamiento de un segundo objeto. Más dificultad. Si usted todavía no tiene integrado, adquirido, esta capacidad de poder lanzar un objeto y poder recibirlo, le aconsejo que continúe con un objeto y tocándose, recibiéndose. Esto es muy parecido a andar en bicicleta. No le puedo sacar las rueditas, mientras no tenga el equilibrio absolutamente contenedor. Vamos, con dos objetos. Y sería... Simple. Si yo soy derecho, entonces parto con mi derecha lanzando, como lo estoy haciendo a continuación. Pero, si usted trabaja con su mano izquierda como preferente, parte con esta mano, como lo haré a continuación. Estoy partiendo con mi mano izquierda, y la segunda objeto lanzo con la derecha. Este ejercicio, que yo acabo de realizar, deben realizarlo la mayor cantidad de tiempo posible. No sirve que lo practique en un minuto, sino que se necesita unos 10, 15 minutos de práctica para que el cuerpo, el cerebro, lo integre y envíe la señal a nuestras extremidades para que lo pueda realizar correctamente. Yo estoy trabajando con cucharones, también tengo una espátula, también tengo este martillo, también tengo esta brocha. Cada uno de estos objetos tiene la misma propiedad. Es giroscópico y que luego me permite recibirlo. Pero, para poder avanzar hacia los tres objetos, que es nuestra meta final, debemos tener integrados estos movimientos que yo acabo de enseñar. Por tanto, ahora que estábamos con los dos objetos, realizaremos ese ejercicio de tocarnos. Con la diferencia, que este tocar representaría el tercer objeto en el aire. Me explico, ejemplificándolo con el cuerpo. Lanzo, me toco, recibo, lanzo, me toco, recibo, lanzo, me toco, recibo, lanzo, me toco, recibo. Simple, a simple vista, pero complejo al practicarlo. Pero hay que ser perseverante. Es la técnica principal de los artistas de circo y una herramienta para la vida, la perseverancia. Por la rapidez que necesita el mundo audiovisual, pasaremos rápidamente a un tercer objeto. En este caso, elegí la espátula. Pero también le demostraré con los otros objetos. Y esto sería así. Ahora ya no es necesario golpearme ninguna parte del cuerpo, ni tocarme nada, porque ya tengo los tres objetos en el aire. Y esto sería muy parecido a cuando los malabaristas los vemos en el circo, o en las calles, en los semáforos, en una fiesta de cumpleaños, en un evento, realizar malabarismos con sus clavas. Cambio de objeto. Este, hay una diferencia de peso. Este es más pesadito que estos objetos, pero con la práctica van a lograr controlarlo. Voy a demostrar. Si no tiene pelotita, si no tiene globito para hacer unas entretenidas pelotitas, puede ir calladito al refrigerador. Y sacarle a la mamá, al papá, unas mandarinas, un limoncito o una manzana, pero se la debe comer posterior. Ese sería el premio. Hacemos el gladorismo. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Juego, Circo y Creatividad para todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.